¿Quién está financiando todo este proyecto? Bueno, es la parte privada con la Municipalidad de Piura y auspiciadores, por supuesto. La Academia Iron Lions son los organizadores con el apoyo de la Municipalidad de Piura y el apoyo de algunas empresas privadas. Por ejemplo, el municipio desde el fin de diciembre empezamos a promover el campeonato y en el camino se han ido uniendo una serie de instituciones. Se va a realizar en el Country Club Piura. Toda la gente puede participar para ir a apreciar este campeonato y alrededor de 150 niños que están participando. Nosotros tenemos las escuelas deportivas taekwondo, están yendo nuestros alumnos a poder concursar, pero además logística, estaremos acondicionando el ambiente donde se va a realizar la competencia. ¿Eso es propio netamente de Piura? Sí, es el primer campeonato que estamos organizando nosotros porque estamos implementando y masificando esta disciplina, ya que en Piura tenemos varios deportistas que han resaltado en el tema del taekwondo. Como indiqué al inicio de la conferencia, este año, si Dios quiere, en agosto estamos trayendo dos voluntarios de Corea que de manera gratuita van a estar dos años implementando esta disciplina que es el taekwondo. ¿Cuándo se llevará a cabo el campeonato? El sábado 28 de enero desde las 8 y 30 de la mañana hasta la 1 de la tarde. ¿Dónde? En el Country Club Piura. ¿Recibirán algún financiamiento extra por parte del gobierno regional o por parte de las autoridades? Hay auspiciadores, empresas privadas que están apoyando a este evento. Amigos, los invito mucho a la escuela de taekwondo. Gracias. 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 Gracias.